¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dices, te amo con mucha pasión, pero no lo dices con buena intuición, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices, te quiero, te quiero mi amor, dices, te amo con mucha pasión, pero no lo dices con buena intuición, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Es corazón mentiroso. Eres muy bonita, pero mentirosa, que engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras. Dices, te quiero, te quiero mi amor, dices, te amo con mucha pasión, pero no lo dices con buena intuición, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices, te quiero, te quiero mi amor, dices, te amo con mucha pasión, pero no lo dices con buena intuición, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¡Gracias! Saludos a la gente de San Marcos A ver, por aquí nos están anunciando Que hay boletos para Graciela Beltrán Un boleto regalado por ahí Para que se vayan a ver a Graciela Beltrán Por ahí están los boletos en venta también Así que hay que dar un anuncio, compadre Ánimo Estos, estos, estos Que son por ahí para toda la gente pisteadora Por Tabasos ¡Ahí les va, compadre! Oye, a ver si no me los cobran Por ahí quedó, por ahí un poquito más Ahorita los regalamos Seguimos avanzando por ahí ¡Dice! ¡Gracias! 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 Y ahorita, esa que me está matando, yo la voy a convencer. Es tan bonita, su cultura ha deslumbrado con sus encantos. Es tan bonita, que te voy a hablar de amores, que chuladas de mujer. Es tan bonita, su cultura ha deslumbrado con sus encantos. Es tan bonita, su cultura ha deslumbrado con sus encantos. Y no quiero amanecer. Poquitos que caen, poquitos que provocan el fuego del amor. Y no la suelte, compadre. Ánimo. Vamos a continuar avanzando por ahí, con estos bonitos temas. Vamos a invitar a toda la gente para que pasen a bailar, compadre. Y esto es puro tierra caliente, oiga. Ay, 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 pequejita. Son las dos de la mañana, y yo en tus puertas tocando. Chaparrita, porque mamá sabes que te está adorando. Son las dos de la mañana, y yo dormiendo y yo tomando. Chacarrita, eres la causa de lo que me está pasando. Si es de mal, de amor, de más, de más, de más, de más, de más, de más, de más. Y te entra con mi amante, de más, de más. Me desco de la vida, y yo dormido y yo cerro. Pero doy a la verdad para que te desco de tu corazón. Quero doy a la verdad para que te desco de tu corazón. Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chavarrita eres la causa de lo que me está pasando Siempre más de amor, más grande, porque soy mi grata Con Dios más de corazón Te robó, lloró, 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 lloró Siempre te canso, lloró y me des tu corazón ¡Adiós!